Las diversas organizaciones feministas y demás organizaciones que están identificadas con nuestra lucha estamos aquí desde Santiago justamente para repudiar las acciones que en esta madrugada a las 2 de la mañana llegaron militares de manera agresiva, violentando todos los derechos de las mujeres que les tocaba hacer guardia en el campamento y que íbamos al Congreso en el día de hoy Es una actitud reprochable, una actitud vandálica aparecerse a las 2 de la mañana después que ya hay una lucha de casi 40 días en el campamento Nosotros estamos aquí para decirles, no importa las acciones que tomen en contra no nos van a desenfocar de nuestros objetivos Nosotros seguimos demandando que las tres causales deben de estar en el Código Penal y sabemos que los sectores de poder machista, patriarcal y que son discriminatorios cada vez que hay grupos reclamando derechos son intolerantes y le decimos en la mañana de hoy que hasta que no haya garantía de los derechos de las mujeres no habrá paz para los tomadores de decisiones Estamos aquí en apoyo a las compañeras que están en el campamento en Santo Domingo y en cada una de las regiones del país donde se están realizando actividades donde se están reclamando el derecho a vivir con dignidad el derecho a la salud, pero sobre todo el derecho a decidir que tienen las mujeres Estamos aquí hoy en pie de lucha y dando apoyo a nuestras compañeras feministas de Santo Domingo que fueron vilmente agredidas en la madrugada de hoy y recordarles que si tocan a una respondemos todas por eso estamos aquí dándole apoyo y recordar como dice Raquel que estaremos en pie de lucha, que no nos van a medientar, que vamos a seguir y que el Código Penal debe salir con las tres causales estaremos hoy en Santiago, mañana aquí, el jueves frente al Congreso y donde sea necesario por la garantía de nuestros derechos Manuela, el hoy presidente en campaña estaba con ustedes ¿Y qué pasó ahora? Bueno, definitivamente no ha cumplido su palabra el presidente de la República muchas veces confirmó que estaba de acuerdo con las tres causales en el Código Penal y de buenas a primeras se cambia parece de bando o sea, ha desamparado totalmente a las mujeres y ha negado los derechos de las mujeres entonces recordarles que en 2024 hay elecciones, ¿verdad? el pueblo sabrá cómo se cobra esto recordarles solo eso y a los diputados y diputadas decirles que las mujeres somos más y las mujeres merecemos garantía de derechos en el Código Penal entonces esperamos que definitivamente el Código Penal contenga las tres causales cuando corra peligro la vida de la madre en caso de violación e incesto y cuando se sabe que ese producto no va a sobrevivir fuera del vientre de la madre ¿Ustedes rechazan el referéndum que hace mención al presidente que era única de ese recurso? claro que lo rechazamos porque no entendemos desde cuándo un derecho o los derechos deben de ir a un referendo sobre todo los derechos humanos lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres de igual manera que rechazamos la ley especial de esa misma manera estamos rechazando el discurso del presidente donde era planteado que se vaya a un referendo nunca se ha visto en la historia que una cuestión de derechos pues tenga que ir a un referendo pero además nosotras estamos diciéndole al presidente que sea coherente con su discurso de campaña y lo que hoy es su discurso después que está en el poder y decirle que los derechos de las mujeres no son negociables y solo las mujeres son las que tienen que tomar decisiones bajo las tres causales